color workshop como vienen aquí viene presentado pues así yo dije pues es un gloss como todos con unos como destellitos que vienen aquí vienen dos tonos en esta cajita dos muestritas vamos a decirlo así y viene este que es como como brillitos como si pueden ver qué es lo que se ve en la imagen quiero imaginarme que después del tono pues se pone eso blanco yo no soy muy amante de los gloss es la realidad yo sé que muchas personas tampoco amas porque se sienten un poco pegajosones pero bueno yo los probé este y me encantó todo el día de ayer y todo el día de hoy este he traído y dije ahorita la noche me voy a aventar y voy a hacer el vídeo porque me han estado gustando les recuerdo que este este paquetito me llegó en la cajita de adelita fashion box yo ya se las mostré venía con los tres aquí y en tonos que me gustan entonces vamos a probarlos para que vean me tiene muy sorprendida este porque aunque lo ven así blanco y todo es que ahorita van a ver qué tal funciona bueno voy a comenzar colocando el color rojo como base es un gloss les recuerdo ahí está y ahora voy a colocar lo interesante el producto mi forma de ver miren qué bonito este blanco son finitos finitos los como glitter citos y miren estoy haciendo esto con mi boca para que vean que no se pega que es el gran problema con los gritos que se pega pequeño review de esta marca de the color workshop estos glosses la verdad están bien bonitos yo no soy amante de los glosses yo quiero serles sinceras miren esos destellitos que se ven dentro son los que hace este producto no soy amante de los glosses como les repito pero en realidad quienes les gustan mucho miren de verdad no se pegan la cámara no hace justicia son tan finitos fíjense que aunque hago esto no se queda acumulada en la cantidad abajo ni arriba por eso es que se los recomiendo ya saben que a mí no me gusta sacar todo lo que compro todo lo que me llega no a mí me gusta sacarlo lo que me gusta mucho y quiero realmente darles un buen consejo o lo que no me gusta para nada para que no desperdicien su dinero entonces prefiero ser objetiva en las cosas que yo reseño y sinceramente estos glosses para quien le gusten los glosses no los van a decepcionar son bien bien padres de color workshop me gustaron mucho y yo les repito yo los obtuve porque me vinieron en la cajita del mes de junio de la delita fashion box que aún está a la venta por si quieren pasar a verla aquí venían los tres y la verdad es que me gustaron bastante mucho 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 y bueno pues nos vemos en una próxima reseña buscando cosas que valga la pena reseñar para mostrárselas